Ok, so, desafortunadamente el último baile es el tercer álbum de estudio, el rapero argentino Trueno habló en términos pesimistas porque en definitiva este es el peor disco de su carrera y vamos a desmenuzar el por qué. Antes de abrir un pequeño preámbulo y hablar sobre la trayectoria de Trueno claramente, él debuta con un proyecto llamado Atrevido donde cumplió con sus características de rapero con nociones pop, mezclando diversos estilos, ejecutando un buen reggaetón, la reseña mía de ese proyecto está en el canal y pueden buscarla si quieren y a grandes rasgos lo considero hasta la fecha un proyecto decente del pop rap argentino. Luego sacó Bien o Mal, lo que yo considero su mejor disco hasta la fecha, donde incursionó por terrenos bastante interesantes en esos temas con un carácter más folclórico como en Tierra Santa o en aquel gran tema con Nati Peluso que fueron un par de aciertos a mi parecer, pero el disco se perdía y no era para nada redondo ni cercano a ser una obra maestra ni nada por el estilo. Pero con el último baile, a mi parecer, Trueno no va dos, tres, cinco, sino que diez pasos para atrás y se pierde completamente en este disco que es lo más vacío que he escuchado en el rap hispano de este año y no estoy exagerando. A ver, justo en estos días sostení una conversación con un amigo casualmente argentino donde le decía que a mi parecer Trueno no se ha convertido más que en una caricatura de rapero, en un personaje secundario de una comiquita de Cartoon Network, en un rapero de publicidades de Coca-Cola y de Gatorade, no sé si me explico. En definitiva, ha atravesado un proceso de alienación muy raro y esto se ve reflejado en la búsqueda lírica en general de este disco que es el eslabón más flojo de la cadena. O sea, lo peor del último disco de Trueno, en definitiva, es Trueno. ¿Y esto por qué? Pues porque con cuatro simples barras ustedes pueden darse una idea de por dónde va el discurso del disco. O sea, básicamente Trueno, en esta media hora de álbum, está hablando de que J.P. Joe, Tupac, Death Row, la pista de baile, estamos en alta, wow, soy Trueno, directo de la boca y ya, eso es todo lo que podemos saber de él. Con un par de temitas románticos y hasta ahí, no sabemos quién está detrás del personaje y eso es particularmente preocupante. Para mí es hasta incluso admirable la capacidad que el tipo tiene acá de soltar tantas palabras sin decir nada remotamente interesante. Hablo de alienación porque en la práctica este proyecto para mí es un reflejo de los intereses mercantilistas de un ejecutivo de Sony que le dice a los artistas que están bajo su dominio Hace esto para seguir estas lógicas comerciales porque esta es la faceta que queremos vender de ti, bla, 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 pero ¿qué hay detrás? Vuelvo y repito, no lo sé. Cuando termino de escuchar este disco no sé quién es Trueno, más allá de que le gusta el J.P.T. Hop y Yao Yao y los cuatro elementos y Fick It 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 Fick It, ya, eso es todo. Sin duda el gran problema acá es la alienación y la despersonalización ya que estas letras pueden pertenecer a Trueno en este álbum como a cualquier otro rapero de la faz de la tierra y pasaría sin pena ni gloria realmente. También volviendo a esto de la caricatura me parece que Trueno tiene una mirada bastante infantil de lo que es el rap ya que pues sí, se podría interpretar como que en cierto modo trata de ser un homenaje al rap a esa era temprana, ese periodo de gestación, ese periodo de chorus blow Pero el tema es que al descontextualizar esto se pasa por alto que precisamente esos rapeos rudimentarios y minimalistas respondían a la actualidad en aquel momento de una cultura que estaba en efervescencia y en definitiva en crecimiento Entonces que se acerque con la misma óptica a las formas en el rap es inquietante, ¿no? Y hablando de las formas este es un punto que no podemos dejar pasar por alto y que en definitiva es la causa de la ruina de este disco también, ¿no? Porque yo no le estoy pidiendo a Trueno que tenga la pluma de Kendrick Lamar acá, yo no le estoy exigiendo acá a Trueno que escriba algo al nivel de Borges ni nada por el estilo Pero hay cierto divorcio entre las instrumentales y lo que él rapea acá en materia de estilo, en materia de lírica como quieran verlo El tipo no dice nada interesante ni lo escupe de una forma interesante que a uno pueda agradarle, ¿no? Sin lugar a dudas el punto más fuerte del disco es la producción, hay beats como mínimo decentes acá de la mano de Tatool quien ya había trabajado con Trueno en sus dos últimos discos También el guincho hace aparición acá y pues es una exploración muy abierta y superflua en sonidos del rap, alguno que otro tema de House, algún tema de Dancehall Pero si no hay quien dignifique las instrumentales, ahí está el gran inconveniente del disco a mi parecer Y bueno, regresándonos una vez más al bodrillo de letras que están en el último baile en No Cap, por ejemplo, Trueno Rapea Llegamos fast, pero no furious, ando bien high, viviendo una movie como Eminem en 8 Mile A esto me refiero, ¿qué demonios es esto? ¿qué me dice esto? Que se yo, y pudiéramos seguir y seguir con los tropiezos como el desastre de tema de Dancehall que es Pull Up con un disque featuring de Sean Paul Que no son más que un par de adlibs en lo que alcancé a contar, ¿no? Donde la ejecución de Trueno es más que mediocre, más que pobre, es sencillamente insoportable Y me gustaría poder tener algo de qué aferrarme para resaltar atributos positivos de Trueno como rapero en este disco Pero es que a mi parecer el tipo no pegó ni una acá y sí, nada recomendable este proyecto Naturalmente, por todo lo que he dicho en esta reseña, le haría una puntuación de un 3 de 10 a el último baile de Trueno Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta toda esa vuelta En la descripción están los links a todas mis redes, Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, comunidad de Patreon Todo eso, los quiero, cuídense y chao Gracias por ver el video